El proyecto Vulcano se está desarrollando en Fuenlabrada, tiene una duración de tres años y es un proyecto cuyos fondos vienen cofinanciados al 50% por los fondos sociales europeos dentro del programa POEFE. En concreto, este tipo de itinerarios intenta trabajar sobre la reinserción laboral en personas desempleadas de larga duración y en colectivos especialmente vulnerables en nuestro municipio. La verdad que es un placer el poder contar en una jornada como la que hoy organizamos alrededor del programa Vulcano un encuentro e intercambio de buenas prácticas locales con diferentes experiencias en ayuntamientos como Barcelona o Rivas o Gijón o la propia Fuenlabrada de cara a la importancia que tiene favorecer programas de inserción para personas desempleadas de larga duración. Ese es el objetivo y el propósito fundamental. Al mismo tiempo, se cuentan también con colaboradores y con aliados del tercer sector como la Fundación Secretariado Gitano, Acción contra el Hambre, Cruz Roja o la Fundación Santa María la Real que han estado desarrollando también programas que su público destinatario fundamental es los desempleados. Creo que para Fuenlabrada es toda una oportunidad de poner sobre la mesa la importancia y la prioridad que tienen las políticas activas de empleo y la reivindicación de la perspectiva local, la perspectiva municipal, el trabajo en el territorio para dar más oportunidades a nuestros vecinos y vecinas. Gracias. Gracias. Gracias.